Aquí nos encontramos lo que es el vaso de la salada de aquí de... Un poquito por este lado, para que no hagas el hoyo Un poquito más por acá, para que no hagas el hoyo Un poquito Ahí donde están las rodadas, un poquito más por acá Para que no agarren la franca de este lado Porque están haciendo hoyo de este lado Ahí hay que ir, ahí se está indicando, mira Donde se está indicando, ahí derecho Ahí está, fácil Ahí están mismas rodadas, por ahí Nero Dices que allá estaban haciendo hoyo, por ahí Ahí también, por ahí mismo, porque allá están haciendo hoyo Vinci rebote, que no te metiera el lodo Ay Disculpe, porque estamos parando el tráfico aquí Ah Ah Sí